...de los trabajadores diciendo que, como bien sabéis, el dinero de Mancomunidad estaría aquí. A la fecha en que estamos, las secciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT han estado toda la mañana ahí concentrados en la puerta de alcaldía y esperando noticias a ver si de una vez llegaba esa transferencia que parece ser que está ahora en manos de Diputación, un nuevo elemento más de, como diría yo, de incredulidad, ¿no? Porque entiendo que la Diputación le pide el dinero para que a su vez se le transmita a Mancomunidad y Mancomunidad al Ayuntamiento. Esto evidentemente está habiendo una cascada de efectos que es la que tenemos aquí que nadie responde ni nadie dice si se ha conseguido o por dónde viene o si se ha firmado o nada. A la fecha en que estamos, el dinero sigue sin aparecer, los trabajadores seguimos sin cobrar y evidentemente esto es ya una situación que se nos va de las manos. A veces queremos que las cosas llevan lo máximo controlada posible para que no haya un daño directo al trabajador y nos vemos esforzados, pues sencillamente que mañana, si no tenemos respuesta, pues mañana todos los trabajadores os convocamos después del desayuno y ahora, claro, después del desayuno, a una asamblea, a la Casa de la Cultura para que seáis vosotros los que tomen la palabra.